Hola, bienvenidos a un tutorial más de Rowena Art Creations El personaje que les traigo para hoy es Puppet Así me quedo Espero que les guste mucho Y quería enviar dos saluditos muy especiales Para Ángel Villa Gómez Y para Goku 5000 Y por últimas quería pedirles disculpas por las interrupciones que van a escuchar al comienzo de este video Les mando un beso y un abrazo super grande Y comencemos con este tutorial, chao Vamos a comenzar haciendo una esfera blanca Y la vamos a aplanar un poco en la parte donde vamos a hacer el rostro Ahora vamos a hacer dos bolitas para sus mejillas Y las ubicamos así una a cada lado Ahora lo que vamos a hacer es fusionar la masa Para que no se note esa unión Vamos a dibujar la boca Y ahora retiramos todo lo que haya quedado adentro ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Chau! ¡Cos y簿! ¡Chau! ¡John! Vamos a hacer los ojos Son algo alargados horizontalmente Y así más o menos va a quedar Ahora lo que voy a hacer es rellenar la boca Ahora lo que voy a tomar más de color negro y la plano muy bien Y nos va quedando así Voy a hacerle un poquito como de parpas Ahora que se le vea como volumen ahí arriba de los ojos un poquitico Lo mismo en los dos y ahora hago dos pequeños círculos rojos Y pongo uno en cada mejilla Ahora voy a hacer los labios Para lo que hago tiritas Y hago lo mismo para el labio de abajo Pero con una tiritita un poquito más gruesa Ahora voy a hacer dos tiritas de color morado o violeta Y las voy a poner entre el ojo y la boca Luego la plano un poco Quito lo que sobre Y hago lo mismo al otro lado Voy a poner un palillo Y para el cuello lo que hago es rodear el palillo Rodear una parte del palillo Para el pecho lo mismo Rodeo el palillo pero con mayor cantidad de masa La voy dando como de esa forma cónica Y la parte de la cintura se la hago más delgada Y ahora la cadera voy a rodear también con masa Con mayor cantidad de masa Y ahora para hacer los brazos lo que hago es tomar palillos Pequeños Y lo forro completamente Con masa negra Lo pongo Hago lo mismo para los dos brazos y para las dos piernas Para los botones voy a usar Círculos Blancos Tres Y los ubico en el pecho Les hago cuatro puntitos A cada botón Y para la parte del antebrazo Voy a hacer Para cada brazo cinco tiras Blancas Y voy rodeando el brazo De esta manera Va a ir desde La parte más externa del brazo Hasta la mitad De este Y me quedo así el primer brazo Como pueden ver son cinco Tiras Rodeando El brazo Hago lo mismo con el otro brazo Y lo mismo con las piernas Pero con las piernas Me voy a poner cinco Si no seis Lo que nos falta es hacerle Como dos dedos O no sé que sea lo que tenga Las agarras No sé Se hacen así como Tiritas Pero terminadas en punta Voy a hacer tres Para cada mano Hago lo mismo En las dos manos Y así de fácil Fue hacer este personaje Espero que les haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!